La puerta la puerta la puerta y el chofer el chofer el chofer el chofer el chofer sacamos la puerta la puerta hay una puerta la puerta hay una puerta hay una puerta hay una puerta ya están ahogándonos la puerta la puerta ¡Para allá! ¡Echo por las piernas! ¡Para allá! ¡Se ha envasado! ¡Se ha envasado para allá! Ahí la mató. Es que no sale para allá. ¡Ah, ahorita! ¿Alla le dio? ¡Eh! ¡Eh! ¡No salió aquel! ¡Ábrele la puerta que está viva! ¡Ey! ¡No supe el machete! ¡Machete, machete! ¡Machete! ¡Machete! Que salgan a poco y vengan a que salgan... ¡Ey! 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 No hay el chofer... Ah... El chofer... Como los chingaballeros en vivo y directo resulta... ¿Qué? ¿Cómo se llama este callo? Calderón... ¿Qué? El Calderón está lleno y se dio vuelta un camión de... ...y dos anavoto... ¡Ey! 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 Buscar a un martín, le despegarán todas las reglas... Alguien es el patrón, Manuel... ¡Ey! ¡Ey! Está creciendo... ¡Mirá! Está llenando esa mierda... ¡Otra en esas reglas, Marvilla! ¡Haz el camado! Ahora sí que es algo bueno. Vamos que es algo mejor, vamos a matar la vaca por loco. Vamos a hacer el verlo. Vamos, vamos. Ya, bolas. Ya, bolas, bolas. Ya quedaron el camión. Se quedó, se va a tener la cabena al menos para que tome porque no está ahogado. Ya está muerta, ya se pasea. Ya no, ya. Vamos, vamos. Nadie busca. Ya va a hacer el contrato. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué flojera! Mira que es malo. Lo jalaran de ahí a los carros. Simón. ¡Jálelo de ahí! Lo pegaran de un carro y a ella le dan vueltas. Mira. Lo pueden ver. Y mira cómo va llenando esta mierda. Lo que pasa es que se va a hacer. ¡Jálelojado! ¡Jálelojado! ¡Va! ¡Va! ¡Gracias, señor de marco! ¡Va! ¿Va! ¡Ahora viene allá para que salga la otra! ¡Ay, ay! ¡Ahorita! ¡Día! 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 Con un motri chile Allá viene, arreglalo, arreglalo Cuidado chile Check out Arreglalo Arreglalo Allá va Ay metros El Metram Ve La Encuentren Teni las negras que estaba ahí no la sacaron de los cachos era esos manes no son serios amarre los de los cachos de los cachos la va a arcar ahí la va a agarrar más rápido mira mira como va jale las que no se den ah 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 Y mira como va loco, ponle la ceña. Nos fuimos. Se ahogó el otro. Mira nunca pudieron abrir la puerta. Ahí se hubieran salido todo y se hubieran ido la puerta. Es que el agua no nos deja salir para allá. Ya se están estupendiendo los pobres. El agua no nos deja salir. El agua no nos deja salir. No es loco, no es loco. Ahora es que se la llevan para allá. Parece que se bajan por aquí. Vos sabés que se los pone un palo atrasado. Se los hubiera quitado. Para que se pase para allá. Viene a partir de acá. Ah, no viene a partir de acá, pero es billetal que hay. No es por cierto. Ah, no es por cierto. Ayú. Si te iba a decir. Si te iba a dar el cabelo. Bueno. Bueno. ¡Suscríbete! 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 ¡Ayúdenlo! ¡Ya está con la completa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está pegando! ¡Lévate el pico! ¡Gracias!